están baratos pinche fracos ahorita para comprar, no están caros pinche fracos flaco ¿sabes si para jalón también o no? si pues está bien, una pinche mascaria de chango mira flaco, están caros flaco, están carísimos para los pinches dulces no hombre, están re caros flaco, vine a agarrar algo más barato y está re caro no va dulces o que? yo vine a comprar disfraces, mando dulces, los dulces me los van a regalar a mi la gente flaco pues no la bolsa que sea tío, mira estos 11 no están re caros flaco ¿se va a llevar ese tío o que? es más que no es que tiene que hacer, hay que ir a las orillitas con motaco con el pinche cadenas, de mera uno porque choca los pinches cadenas a ver cuánto cuesta es el modo que pase de vaca flaco, de vaca flaco si de verdad tiene mucha de flaca flaco, tiene mucho, tiene mucho, un cuero de vaca flaco ¿se va a llevarlo? lo va a comprar flaco, está bonito está bonita ¡ah! como fueco tío como fueco no más que se hay que estar muy poco flaco como fueco tío vamos va ¡ah! 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 lobo tío pues ¡ah! ¡ah! ¡lobo! ¡está bonito flaco! ¡como lobo tío! ¡a ver déjate la vuelta! ¡como lobo tío! ¡como lobo tío! ¡está bonito flaco! ¡está bonito flaco! ya te está diciendo ¡jajaja! ¡lobo! ¡quiero comer! ¡quiero comer! ¡quiero comer flaco! ¡quiero comer flaco! ¡quiero comer! ¡quiero comer flaco! ¡quiero comer flaco! ¿quiero comer tío? ¡quiero comer! ¿quiero comer chitarro? ¡no tío son zombi! ¡ah! ¡puenota tío! ¡es más le queda a usted tío! como están los niños como los va a asustar no así no tío así más aquí estoy tío yo ¿se pasó usted tío? no hombre está muy gordo no está muy gordo ¿hieres hasta los dientes? no hombre se parece aquí flaco tiene la nariz igual que tú la nariz igual que tú flaco ¿hieres todo lo que quieres tío o no? no hombre y era flaco voy a comprar la mano aquí flaco no saque la mano flaco borracho ese que tiene el mono así mira le metieron el pinche en las manos borracho flaco ¿y el tío que les va a decir? ¿quién es flaco? ¿quién sabe que es ese martillo? es un martillo de purosierro flaco ¿sabe quién es? no tú sabes que el chingado será flaco no se te agradece en un tiempo un poquito flaco y así te tiene que ir la garra de la flaco es como si te gusta un poquito de antispaco es de torres es de por el tiempo es de la torre y aquí el martillo está maravilloso hay que tener la mano este te rompe la cabeza flaco si te pongo te pincha que quede el blanco ¿es de la cola? por qué es la torre bueno me entra me entra esto me da miedo a mí como aporta chingada el flaco y después está bien en la cara y vamos a la principal decía blanco para comprar estos planos para donar la casa plato mejor está blanco y está mal que el estado que no flaco para poner la casa y la sala placo